Bien, buenos días a nuestros seguidores. Queremos decirles que en estos momentos las diferentes asociaciones de productores de ganado, entre otros, han llegado hasta aquí, hasta el gobierno regional de Puno para exigir cuál es el plan de trabajo, qué es lo que están planteando el gobierno regional frente a la declaratoria de emergencia que ha anunciado el gobierno nacional. Ha llegado un contingente policial también para resguardar esta entidad de nuestro gobierno regional de Puno. ¡Qué es mi amigo! ¡Qué es mi amigo! ¡Qué es mi amigo! ¡Agua sí, mi mano! ¡Agua sí, mi mano! ¡Agua sí, mi mano! ¡Agua sí! ¡Agua sí, mi mano! ¡Qué es mi amigo! ¡Agua sí, mi pueblo! ¡Agua sí, mi ecosystem! Quiero, lo que estamos, pues, no vamos a ver a la vista de los demás. ¿Han estado aquí? ¿Qué es el gran componente del país? Vamos a pasar ahí ustedes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Esto no fue el gran componente... Compañeros, compañeros Quiero expresarme el malestar, compañeros Nosotros no estamos haciendo un paro, compañeros Simplemente una movilización para entregar los documentos Pero sin embargo, compañeros Sabiendas, el gobierno regional no se encuentra Está de comisión Seguramente tiene mucho que hacer en la región Cuando no se ve nada de obras No hay obras productivas en el campo, compañeros El campo postergado Postrado, compañeros, a su suerte el campesinado Y es el momento que la Federación Departamental Tiene que convocar a todas las autoridades De las 13 provincias, de sus distritos, de las comunidades, compañeros Ahora es nunca De repente nos dirán que la Federación ya está despertando Pero compañeros Por una justa causa Por la situación climatológica, compañeros La naturaleza Estamos viendo, compañeros Si no hay agua No hay lluvia, compañeros Cuando están, compañeros, arrasados En pérdida de otros cultivos, compañeros De pan llevar En toda la región de Puno Es un problema, compañero Tan grande Tan crítico, compañero Para nosotros Que estamos sopesando En estos momentos No van a ser que la ciudad Simplemente van a ser mirones Tienen que esfumarse, compañeros Porque el campo es el que alimenta a la ciudad Y si no hay producción, compañeros Va a haber más crisis, compañeros Tan solamente crisis Y eso es lo que nosotros queremos expresar Pero cuando saben Al gobierno regional Como el tercer gobierno De esta gestión, compañeros Debería estar acá Dándonos cara Recepcionando el documento Pero crean malestar, compañeros Sabiendas De repente se ha ido por ahí ¿Quién sabe pasearse, compañeros? No lo sabemos ¿Qué está haciendo, compañeros? Ni siquiera Toda su subunión Consejero, compañeros Ven, hombre Los consejeros, compañeros ¿Dónde estarán Estas fantasmas De repente, compañeros? ¿Dónde están Estas funcionarios, compañeros? Los gobiernos original ¿Quién es que nos debemos recepcionar? Hay dos dirigentes Para hacer recepcionar El documento, compañeros Yo no sé ¿Qué está pasando? Hermanos Hermanos De diferentes provincias No sé Simplemente Venimos a entregar El documento ¿Y por qué nos entretienen? Y todavía nos dan seguridad Todavía, compañeros No sé ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Y eso nos va a obligar De repente, compañeros A convocar un paro De 48 horas Porque normalmente De hoy Discutir A nuestros compañeros No sé qué está haciendo Los dirigentes También a la Federación Departamental Ya a despertar, compañeros No podemos soportar Mucho, mucho, mucho más, compañeros ¡Viva la Federación Departamental De Campesinos, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el Agro Puneño, compañeros! ¡Viva! ¡Viva las ayunas De quechua, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el Campesino, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el Campesino, compañeros! ¡Viva la Región Puno! ¡Viva! ¡Viva el Producto Que nos escuche el gobierno regional! En ese momento dijo que les voy a atender, pero ¿hasta qué hora vamos a esperar, hermanas y hermanos? El campo producemos, alimentamos a 32 millones de peruanos, por eso hoy estamos aquí presentes. Esta es una simple movilización, este no es un paro agrario para que ustedes escuchen, señores policías. Nosotros a ustedes también alimentamos, simplemente con este cambio climático, no en nuestros productos, no en nuestras chacras, por eso venimos a plantear al gobierno regional. Si el pueblo campesino para, de norte a sur, para... Bien, buenos días, ¿cuál es el motivo de este plantón y la visita al gobierno regional? Justamente, viendo la naturaleza, los increíbles naturales, cómo se han vuelto, y prácticamente ya estamos viviendo la sequía. Eso es lo que nos ha gustado, porque vemos en otras comunidades, los sembreros que sin los primeros son, y prácticamente nos quedan laxados. Ya se secamos, no quino, no ha terminado, ni un grano. La papa, igual, ya está secando, son sucos. Entonces, ya no queda otra cosa, mira, tenemos gran esperanza que va a llover estos días, pero absolutamente nada, está despejado el cielo. Y es una tremenda preocupación, tanto para la sociedad, para los humanos, como también para los animales, que también ya no hay piso forrajero, ya no hay forraje. Entonces, ya muchos animales van a morir de la sed, toda esta situación nos afecta bastante a este sector del campo. Ahora, tenemos entendido, pues, que el gobierno ha declarado en emergencia a 100 distritos de la región de Puno. ¿Qué información tienen al respecto? ¿Ustedes qué van a plantear frente a ellos? Justamente, nosotros sentábamos ayer con la tarde, que el gobierno ayer ya declaró en emergencia. Tanto en Arequipa, no sé cuántos distritos son, en Puno también. Son 11 en Arequipa. Y también los distritos también, de convención. Pero, sin embargo, no tiene presupuesto, ¿no? Y cada vez nos tenemos esa mala experiencia que los gobernantes no se ofrecen, ni hay que dar. De nombre. Pero, esta vez, nosotros exigimos un plan de emergencia para mitigar, digamos, esta sequía. Con un paquete de proyectos, pero para saber cómo desarrollar, cómo solucionar esta sequía. Bueno, dadas las circunstancias que está de salida, el señor Germán Alejo, y bueno, ha demostrado, pues, poca capacidad. Es cierto, porque son tres gobiernos que hemos vivido. Prácticamente una desestabilidad, un desgobierno total en la región Puno. ¿No? Porque, imagínense, no se han preocupado en otros soportes, como fuese el agropecuario. ¿Ve? Y no hay nada con la producción, digamos, hacia toda la producción, ¿no? No hay apoyo a la producción. Todos los cementos fiertos están haciendo algunos ritos, como siempre, ¿no? Entonces, yo creo que debemos cambiar, reorientar la política, ¿no? Agraria sobre todo. A nuestra Pachamama, a nuestros apos, a nuestras chachilas, a nuestra Pachamama. Ahora, ¿tampoco los quieren atender? Bueno, igual, ¿no? Bueno, está ahorita, no ha habido, entonces, de repente tiene también, no sé de otra comisión, no hay que ser, en un momento nos dará la cara, ¿no? Pero, sin embargo, esperamos, tenemos gran esperanza, el próximo gobierno regional que va a subir, ¿no? Pero también, ojalá que conozca el sector, los cultivos, pues, del hombre. Si no conocen, igual, es algo peor serán, pero, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, usted lo ha hecho, hay un dirigente, acaba de salir un representante del gobierno regional para expresar y citarlos a un diálogo a todas las personas que les han llegado el día de hoy. A la vez, también, el gobierno regional viene trabajando proyectos especiales, como es el PECSA, el Pradera, el ProRIDRE, con tema de riegos. Y yo pienso que ellos también tienen que informar cómo está haciendo el trabajo con los beneficiarios, y a la vez cómo está proyectándose también, hermanos, para el futuro, para que cada uno de nosotros sea beneficiario. Debe haber muchas comunidades que no son beneficiarias de los proyectos, pero creemos que como gobierno regional, hermanos, podemos ya ir dejando algunos proyectos que están prácticamente en desarrollo, pero que se puedan incorporar en el camino. Hermanos dirigentes, hermanas dirigentes, yo les pido eso, podamos conversar y podamos llegar a algunos acuerdos, compromisos también entre la entidad del gobierno regional y sus organizaciones de las comunidades originarias, ancestrales, hermanos, hermanas. Eso en esta oportunidad, en estos precisos momentos, nos vamos a trasladar porque estamos ya coordinando con el director, el director también va a estar presente, los técnicos, para que con ellos también podamos ver. Necesitamos saber cómo está, cómo se ha declarado este decreto de emergencia para la región de Puno. ¿Tiene o no tiene presupuesto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a exigir que el gobierno regional tiene o no tiene el dinero suficiente para poder destinarlo de otra forma? Veremos todas esas cuestiones, hermanos y hermanas. Entonces, nada más eso, yo les invito cordialmente para que podamos ir a la dirección regional de agricultura. Compañeros y compañeras, ¿nos garantizan en este momento que el presidente va a estar ahí o estamos viendo otra vez un saludo a la bandera, hermanos y hermanos? Tenemos que decirnos en este momento que el presidente regional que nos escuche. Nosotros no hemos venido que hace 15 o una semana estamos reunidos ahí. ¿De qué sirvió esa reunión? Solo estamos aquí para entregar este documento y que el presidente nos escuche. ¿O no, compañeros? Vamos a seguir perdidas de tiempo allí y tenemos que retornar hasta donde, mira, 3, 4 horas de viaje, Carabaya, hasta los hermanos y lave, hermanos y hermanas. Entonces, que nos garantizan en este momento que el presidente va a estar presente o no. Ahí está. ¿Correcto? Por eso, compañero, realmente, una invocación. Realmente, la exigencia que nosotros hemos traído, el planteamiento sobre el estado de emergencia que se ha declarado y aparte de eso, exigimos el presupuesto para nosotros, para el lado. Si bien es cierto que hemos traído el documento, nos queda recepcionar aquí el gobierno regional. La recepción, si puedo, después podemos pasar a dialogar o no sea ya al Ministerio de Agricultura. Esa sería mi invocación, hermanos. Bueno, lo que tienen ellos es la presencia del gobernador regional. Aquí no está en este documento, pero queríamos agregar que los gobernadores están haciendo técnico a acceder inmediatamente el reprisamiento de agua, lo que poco que tenemos. Porque a poco ya no habrá agua. Señores, no habrá agua. ¿Qué agua vamos a represar? Hace tiempo, inclusive, nos han planteado que represen agua, que almacenen agua y no se ha hecho caso. Los gobiernos regionales, los alcaldes se han dedicado a hacer cemento nomás y nunca al agro lo han dado prioridad. Por eso estamos aquí. En el campo, compañeros, como ustedes ven, todo el ganado está muriendo. Estamos, el agro está yendo a la quiebra. Víganos a responder. Por eso queremos al director conversar que invierta inmediatamente el presupuesto que tiene en la región. El alcalde o los presidentes que vienen también deben invertir inmediatamente. Hacer represas, reservorios y almacenar, comprar cisternas, llevar agua de los ríos, de los lagos, almacenar en los sitios donde no hay agua. Eso queremos plantear porque los equipos técnicos que hacen, no lo hacen bien, señor, usted, señor, no lo hacen. Porque nunca hemos visto represas, nunca hemos visto irrigaciones bien hechas. Eso nomás yo lo planteo, dirían compañeros, porque... Bien, somos unos infinitos, nosotros volvemos en cualquier momento.